No, no, porque ya tenía la pelota en la mano 6 segundos y la largué para pegarle y no lo vi. Uno no quiere cometer errores, pero bueno, sé que cae todo sobre mí y ya está. Ahora nos vamos tranquilos a casa, pero lo único que le duele esto es a uno. Pero bueno, todo error mío, así que toda responsabilidad mía, la derrota del Puebla mía, todos los malos momentos del Puebla es mío, así que nada, pensar en lo que viene. En todos los clubes me han hecho goles, en todos los clubes me han tratado mal, acá también, así que nada, pensar en lo que viene. Oye, yo qué te puedo decir. Con estas cosas es capaz que, no sé, la verdad, obviamente yo me quiero quedar. Pero mañana capaz que te dicen, no sé, el error del Atlas, el error de Chivas. Chao, campetrini.